Para los niños, ¿qué? No, no son para los niños de Teletón. Casi, casi. El señor Carlos, el señor Molise. Que soy peor que criminal, señor. Es que tenían hambre mis hijos. Y yo estaba sin trabajo. Tampoco tenemos casa. Ya ni tenemos ni cinco. ¿Qué porque no busco empleo? Desde hace seis meses, señor. Y no lo encuentro. Siempre es lo mismo. Lo mismo. Que si tengo las herencias. O que si gozo de crédito. Que donde trabajaba antes. ¿Y a cuánto sería mi sueldo? Que si mi filtración es lista. O que se apoye bien el gobierno. Y al final, vuelvo todavía. El personal es completo. No, señor. No tuve escuela. Me cliente los basurelos. Mis padres nunca los conocí. Ni conocí a mis abuelos. Mi cama fue la basura. Y mis amigos los pelos. Ahí aprendí a defenderme. Ahí mis años crecieron. Entre polvo. Entre mi alma. Entre mugre y basurelos. Ahí me di cuenta. Que el hombre se ha vuelto al infierno. Ahí me di cuenta. Que el mundo es un gris pleito de pelos. Y una palabra. Caléalo meto la lava en mi cerebro. Hambre. Hambre. Las cascas las no alimentan. El agua sabe en la sangre. Las cortillas tienen hongos. Muy duros están los panes. Los frijoles que las lancios. Las frutas paulinas saben. Y así crecí. 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 Y mi alma se hizo más dura. Y me vestí más duro. Y me vestí más duro. A tu contracción, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que me la ves en canción y cuando te necesitaba Diste tu peor versión Sorry baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo nos tapa novatos Una loba como yo nos tapa tipos como tú Pa tipos como tú A ti te quiere grande, por eso estás con una igualita que tú Esto es pa que te modifiquen más si que estragues Te masticé yo contigo, ya no ves de sol y que me llores Ni que te explique, me entendí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpiquen Te dejaste de ver tu mala suelva, presa en la puerta y la doble a la cierta Te creíste que me diste, me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres posturan Que vengo hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida, con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Con rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida, con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Con rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Con rey pobre, llorando día y noche y verás por las calles, sufriendo de amor A ver si nos sale A ver si le llegamos Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le acabaron los años y en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una buena Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que ayer en mis rezos, su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes y herido su corazón Es viejo y de pelo blanco, su mirada da puro amor Ese, ese señor de las ganas, que en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de inocencia Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que ayer en mis rezos, su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas Donde llevaron sus sueños, donde acabaron sus penas Ahí está, saluditos a todos y muchísimas gracias por los aplausos Bien, pues esta bonita canción que se llama Santísima Cruz Cuando vas caminando a tu pueblo, desde lejos se ve la Santa Cruz Si es de noche o de día, te cuida el madero bendito con su luz Si es de día, se ve el camino blanco, entre rojas, nopales y guisalles Si es de noche, verás en lo más alto, el madero bendito de Jesús Es la luz, la bendición de un padre De una madre que te espera sin descanso Es la luz, es la luz, que te baña el alma Cuando llegas y sientes que te abraza Es la luz, es la luz, que siempre va contigo Que te cuida y te guía en el camino Es la luz, es la luz, que siempre te espera Y se tristece cuando tú ya no regresas Cuando estás en tu tierra trabajando Con la lluvia y los rayos del sol El cansancio te agobia con hastío Miras el signo que te abraza con amor Cuando levantas tu cosecha, que lograste con esfuerzo y con sudor Y suspiras desde el fondo de tu pecho Es la luz, ves la luz, ves la luz, y le agradeces con amor Es la luz, la bendición de un padre De una madre que te espera sin descanso Es la luz, que te baña el alma, cuando llegas y sientes que te abraza Es la cruz, que siempre va contigo, que te cuida y te guía en el camino Es la cruz, que siempre te espera, y se entristece cuando tú ya no regresas Y se entristece cuando tú ya no regresas Y se entristece cuando tú ya no regresas El primer lugar se va a llevar 800 pesos, el segundo lugar 500, el tercero 300 y el cuarto 200, ¿de acuerdo? Bien merecidos los tienen, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar, vamos a pedir aplauso por orden como se fueron presentando, ¿de acuerdo? Un aplauso para Gerardo Un aplauso para Don Luis Un aplauso para los compas de la sierra Un aplauso para los dos de León Pues, creo que está más que claro ¿Quién son los ganadores? Los dos de León Vamos a darles un fuerte aplauso a los dos de León Que pasan aquí enfrente Los dos de León Les damos sus 800 pesos Aquí están sus 800 pesos para los dos de León Muchas gracias No, no nos alcanza el presupuesto Pero son de todo corazón Muchas gracias Y este es el detalle No, al contrario, gracias por participar Y vamos con el segundo lugar ¿Sale? Vamos a comenzar otra vez Están saludando entre sus compañeros Muy bien Un aplauso para Jera Un aplauso para Don Luis Un aplauso para los compas de la sierra ¿Quién se lleva el segundo lugar? Los compas de la sierra Se llevan el segundo lugar Con 500 pesos Aquí están los 500 pesos Para los compas de la sierra Se lo dividen No vayan a pelearse y descompadrarse Ahorita que bajen Vamos a darles un fuerte aplauso Y este es un pequeño detalle Por parte de la comitiva de cargueros Gracias por hacerle nuestra noche de aficionados Un bonito evento Con la participación de todos Se puede lograr mucho ¿De acuerdo? Vamos con el tercer lugar Un aplauso para Jera Un aplauso para Don Luis El tercer lugar Claramente se lo lleva Don Luis Con 300 pesos Aquí tenemos 300 pesos Y su reconocimiento Por haber participado en esta noche de aficionados Y Jera se nos va Con el cuarto lugar Un aplauso para Jera 200 pesos que le acaban de entregar Y su reconocimiento Muchas gracias Jera Hasta luego Gracias por participar Y así terminamos La noche del día de hoy Gracias La noche del cielo La вообще correcta La noche del piso La noche del cielo La noche del cielo La noche del maria Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Feliz de la vida de todas las mujeres y felices frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nuestro corazón, en la obra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, en la vida de todas las mujeres y felices frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nuestro corazón, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres de todas las mujeres y felices frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, María Santísima, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, yo haga el Señor tu voluntad hacia la tierra, como en el cielo. Santa Virgen de la Virgen, Madre del Espíritu, Madre de la divina gracia, Madre del Espíritu, 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 Madre del Espí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que ahí viene el jabalí. Gracias. ¿Qué tal se veía el jabalí? Gracias. 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 Gracias.